hola qué tal bienvenidos seas a este nuevo tutorial en esta ocasión te voy a enseñar cómo poder poner un efecto de desenfoque en el rostro de una persona esto con el objetivo de proteger la identidad de dicha persona en alguna de tus entrevistas en vivo no sólo eso también vamos a aprender sino que vamos a ver cómo podemos distorsionar también la voz de esta persona para que sea un efecto completamente distorsionado todo y que podamos proteger la identidad de uno de nuestros invitados totalmente así que vamos de una con el tutorial damos inicio con todos los detalles de este tutorial y para empezar nada más decirte que dentro de vmx no podemos hacer este efecto totalmente en él no lo podemos lograr aún no hay un filtro no hay un plugin no hay nada que podamos hacer solamente con vmx así es que vamos a recurrir a obs para poder hacerlo ahí y luego mandarlo a vmx y esto lo podemos hacer hasta con tres cámaras ya vamos a ver cómo podemos lograr esto incluso podemos hacerlo con vídeos y con cámaras si es que así lo requerimos vamos a ir a descargar este plugin para obs que te dejo en la descripción el enlace y luego vas a ir por acá y acá más abajito estos son los documentos o el archivo más bien en el que viene comprimido te recomiendo que descargues este que viene en un archivo rar y una vez que lo descargues te va a aparecer así una vez que ya lo tengas descomprimido te va a aparecer estas dos carpetas simplemente las copias y luego vas a equipo disco local se archivos de programa obs estudio y simplemente acá le vas a dar pegar yo no lo voy a hacer porque ya las tengo instalado con eso ya estaría suficiente ya está instalado el plugin y luego cuando abras obs te va a aparecer este mensaje le das a aceptar le das a aceptar también a esta otra opción y listo ya tendrías todo este proceso hecho acá tengo tres escenas creadas por ejemplo en la escena 1 tengo lo que sería como la cámara 1 en este caso tengo un vídeo cargado en la cámara 2 tengo la webcam integrada de la laptop y en la cámara 3 tengo la webcam externa que es esta que estamos viendo por acá entonces vamos a hacer aplicar los filtros y luego vamos a mandar esa señal para bimix en el vídeo 1 vamos a ir acá a filtros y acá en este icono de más vamos a agregar el efecto de desenfoque le damos a aceptar y acá podemos ver que nos dice tamaño entonces simplemente aumentamos dependiendo de la cantidad de desenfoque que queramos agregar y acá donde dice caja aparecen varias opciones de desenfoque la más utilizada es la gaussiano entonces vamos a dejar eso acá más abajito dice aplicar una máscara simplemente le vamos a dar clic ahí y acá lo que nos permite es hacer un recorte de los bordes tanto del lado izquierdo derecho arriba y abajo entonces vamos a dejarlo así ya esto lo vamos a hacer a nuestro gusto dependiendo de la persona en la que estemos entrevistando o la posición en la que esté esa persona acá donde dice área de calado vamos a dejarlo así más o menos vamos a aumentar un poquito esto es como para difuminar un poco esos recortes para que no se vea así el corte muy brusco y acá también es común para disminuir un poquito vamos a dejarlo no hay que exagerar mucho esto porque si no en algún momento el rostro se mueve hacia un lado y entonces ahí si se vería totalmente ya tenemos el primero aplicado vamos a ir al segundo vamos a hacer el mismo procedimiento por lo que voy a adelantar este proceso bien ya tenemos las tres cámaras las tres escenas con el efecto de desenfoque entonces a esta primera entrada que tenemos a esta primera escena vamos a agregarle otro filtro más vamos nuevamente acá a filtros y vamos a agregarle una salida n de y está por acá salida n de y dedicada le vamos a aceptar y listo ya la tenemos agregada y luego vamos a ir acá a herramientas ajustes de salida n de y y acá vamos a activar la salida del programa y vamos a activar la salida de previsualización entonces vamos a aceptar ahora y ahora lo que pasaría es que estaríamos mandando por ejemplo el programa por n de y estaríamos mandando el previo por n de y estaríamos mandando el vídeo también por n de y pero en este caso iría a través de un plugin que es el que hemos agregado o el filtro más bien que hemos agregado a este vídeo que es este que está por acá y ahora es muy sencillo incluso todo esto manda hasta audio si así lo requiere si el audio lo estás tomando de obs entonces no hay ningún problema en ese caso una de las desventajas leves es que si la persona va caminando obviamente este esta técnica no te va a funcionar lo ideal es que ese trabajo se haga en edición de vídeo ya sea que utilices premiere o vegas o final cap o cualquier software que estés utilizando para editar tus vídeos pues lo mejor es que lo hagas en preproducción pero si es en vivo si es una persona que estás entrevistando por zoom o por cualquier otra plataforma o que la estás entrevistando en una silla con tus cámaras profesionales pues esta técnica si te va a funcionar muy bien ahora vamos a ir a vmix entonces vamos a dar añadir entrada vamos a ir acá donde dice n de y captur y ya tenemos el program del obs tenemos el previo y también tenemos la salida dedicada en este caso nos aparece en la misma miniatura porque acá en obs tenemos este vídeo lo tenemos acá en previo entonces vamos a poner la otra cámara que sería la cámara 2 y ahora vamos a agregar en vmix la primera entrada n de y ya la tenemos por acá ahora vamos a agregar la siguiente sería el previo y ya la tenemos también por acá y ahora vamos a agregar el vídeo que tiene el filtro de salida n de y como puedes ver también carga el audio este vídeo tiene audio ambiente entonces ahí está sonando si yo lo activo por acá y va va a quedar en la grabación entonces ahora ya tenemos las tres entradas las tres cámaras por llamarlo así cámara 1 cámara 2 y cámara 3 y aquí podemos jugar con nuestro programa en vivo ahora lo siguiente es como agregamos el plugin de distorsión de voz es muy sencillo vas al enlace que te dejo en la descripción lo descargas aquí tiene una edición totalmente gratis también tiene una versión de pago que nos permite utilizar todas las otras opciones más completas que trae este plugin descargamos la versión gratis y ejecutamos todo esto se hace normalmente como instalar cualquier otro efecto cualquier otro plugin o cualquier otro software una vez que ya esto está instalado simplemente vamos a ir a vmix y vamos en este caso voy a hacer la prueba con este micrófono que tengo por acá cargado vamos a buscar el audio que es este que está por acá entonces el efecto o el filtro se lo puedes aplicar a todos los audios acá en el control maestro en el control master pero si lo quieres aplicar nada más a los audios de cada una de las cámaras también puedes hacerlo vamos a hacer la prueba con este micrófono damos clic en el icono de configuración vamos a ir acá donde dice complementos luego acá en este signo de más acá donde dice driver vamos a abrirlo por acá y acá ya nos tiene que aparecer el efecto que acabamos de instalar lo abrimos le damos ok y nos aparece este otro pequeño panel donde están todos los ajustes la mayoría de ellos solo se desbloquean o solo funcionan con la versión de pago pero están uno de los más importantes que es la distorsión de voz si esto lo llevamos hacia la izquierda vamos a tener una voz así como esta si lo llevamos hacia la derecha vamos a tener una voz así como esta aquí ya puedes jugar a tu gusto a tu parecer puedes dejar estos ajustes a como más te convenga así que así tendríamos ya a la persona totalmente con la identidad protegida y también su voz estaría saliendo de esta manera así si queremos desactivarlo simplemente le damos clic en esta fleca que está por acá y ya el audio queda otra vez normal con esto llegamos al final de este vídeo tutorial espero que haya sido de mucha utilidad que hayas aprendido alguna nueva técnica un nuevo tips para tus producciones en vivo me despido y que la pases muy pero muy bien